Hola, buenas tardes, otra vez nos encontramos aquí con ustedes, mi nombre es Ana Laura López Ventura y el día de hoy vamos a hablar de la danza, vamos a remontarnos al estado de Veracruz, un estado mágico y alegre, lleno de mal, el día de hoy vamos a ver el son de colas, 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 colas y nicolas, este es muy famoso, les voy a hacer la descripción de los pasos uno a uno, cuáles son los pasos que vamos a ocupar y después lo vamos a ensamblar para que hagamos toda la secuencia completa. Ok, voy a levantar la falda para que puedan observar los pies, les voy a explicar cuál es el paso uno, este paso consiste en, pisar adelante y vamos a hacer carretilla, carretilla, tiempo arriba y la carretilla es el siguiente paso, ese es nuestro paso uno, vamos a hacer una secuencia que es parte del descanso, esta inicia con tijera adelante, dos, la tercera, jala hacia atrás, cruzado y alternamos los pies, una, dos, jala, una, dos, jalo, esto empieza cuando habla la canción, es parte del descanso, dos plantas, dos plantas y seguidinho y repito hacia adelante, las seguidinho avanzando, colas, colas, colas y nicolas, esta es nuestra secuencia uno que es parte del descanso, el siguiente paso es un paso básico, tres seguidinho y levanto, este es nuestro paso que repetimos mayormente la canción, otro paso, iniciamos con cruzado atrás, atrás y dos veces laterales, atrás, atrás, atrás y, atrás, atrás, lateral, lateral y repito atrás, atrás, lateral, lateral, Básicamente esos son todos los pasos que vamos a ocupar dentro de nuestra canción, ahorita les voy imponiendo cual es la secuencia y cuantas veces de cada paso para que lo podamos ensamblar empezar con nuestra música. Música 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 Música